Hola, Aries. Hoy es sábado 11 de enero de 2020 y hoy estás un poco pensativo o pensativa. Te ha costado tomar decisiones porque a veces tienes miedo a herir a las personas a las que quieres, pero sientes que uno de los motivos por los que no logras avanzar en todos tus aspectos es porque te has encargado de hacer la voluntad de todos menos la tuya. Es entendible, Aries, que quieras independizarte un poco de todos los que opinan. Por eso ha llegado el momento. Te sientes con la mente fría, en calma y decides tomar tus decisiones sin consultarlas con nadie. Es aquí cuando finalmente tomas el camino de tu vida y agarras el camino escogido por ti y para ti, y por lo tanto te irá de maravilla. En estos momentos comenzarás a trabajar con cuidado en tu forma de hablar, sabrás dirigirte hacia las personas y pensarás todo lo que vayas a decir, cosa que te favorecerá muchísimo en el amor, el trabajo y, sobre todo, en tu estado de ánimo. El amor tocará muy pronto a tu puerta y, si ya lo tienes, se revivificará, pero no hay llama si el romance no se activa en la pareja. Te vuelves un poquito extrovertido o extrovertida y podrás declararte a esa persona que tanto te gusta. Pero, Aries, recuerda la sutileza. A la persona le dará emoción tu propuesta por como lo dices, no por lo que digas en sí. La creatividad será tu mayor aporte en el trabajo. Aprovecha esa chispa encendida y explótala lo más que puedas. Te traerá muchas satisfacciones en el entorno laboral y personal. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te cuidas bastante y eso es un punto a favor para ti, Aries. Pero recuerda que la salud no es solo dieta y buen peso. Existen otro tipo de señales, malestares y detalles que debes evaluar en todo momento. Cuida de tu piel ya que existen posibilidades de empezar a sufrir de alguna alergia o pequeño acné. Evalúa también toda la cuestión de eczema, psoriasis y demás, ya que en estos momentos podrías notar algunas manchas o lunares nuevos y es mejor prevenir que lamentar. Así que observación. Para el tema laboral necesitas concentrarte un poquito más, Aries. Te distraes bastante queriendo cambiar algo en tu trabajo, pero redundas y redundas y cuando llegas al final de tu jornada laboral te das cuenta de que probablemente no has hecho lo que querías. Entonces acumulas trabajo y es ahí cuando comienza la autopresión que te pones tú mismo o tú misma y también el estrés precisamente de lo que tienes que entregar a tiempo. Si deseas activar la creatividad es bueno tomar uno de tus test favoritos, uno de tus momentos de tranquilidad y sin duda relajar la mente y el cuerpo será el momento perfecto para explotar esos ataques creativos que llegarán a tu vida y que te ayudarán a sacar adelante ese trabajo pendiente. Si fuese tu caso, ahí tienes ese consejo. Para el tema económico descubres una amistad que haya sido interesada solamente y que te dará mucho dolor descubrirlo, pero es importante, Aries, que descubras a ese tipo de personas porque no te suman, no te llenan de amor y cariño que es el que debe ser. Te costará, pero después de esto aprenderás a identificar a todas las personas interesadas y envidiosas. Tu vida está cambiando y será para bien. El negocio en el que quieras invertir es excelente, te dará ganancias muy rápidas y no lo creerás, pero sumarás un socio o socia a tu vida que te ayudará y te traerá muchas satisfacciones porque se pondrán completamente a favor ambos. Entrarás en un momento de tranquilidad y de estabilidad emocional y sin duda eso también va a repercutir a nivel económico. Así que digamos que cuando hay paz mental también hay paz de maniobra y movimientos a nivel fiscal y económico, así que perfecto. En el amor te gusta estar en pareja, eres feliz cuando estás enamorado o enamorada, pero hay algo que no lo puedes tener o no te gusta lidiar y es precisamente con la dependencia excesiva emocional hacia ti. En el amor eres una persona que le encanta amar, pero tener espacio. Cuando no te lo dan sientes que te están agobiando y que te presionan por ello y eso es algo a lo que huyes por completo y que te dará dolores de cabeza en estos momentos. Así que, importantísimo, Aries, comunicación. Si ves que tu pareja está tirando mucho de ti o te está preguntando mucho o te está diciendo es que no me dices nada, es que no me escribes, es que no me llamas, es que es que es que es que habla con él o con ella y dile que tu actitud es un poco más relajada, pero que no significa que le quieras menos, que no ha cambiado tu amor por él o por ella, porque tiene que conocer que tú pues a lo mejor eres un poquito más independiente, pero es otra forma de amar y es igual de válida e igual de pura emocionalmente que cualquier otra forma de amar. No por ser más apegado o apegada o más posesivo o posesiva se quiere más, todo lo contrario, también se puede amar a otra forma. Así que, pero sobre todo, avisa porque hay 11 signos diferentes al tuyo y sobre todo algún que otro signo que se obsesiona con el tema de no me ha escrito, no me ha llamado, no me ha dicho, así que antecedentes, que es lo importante. Si estás soltero o soltera, querrás vivir tu soledad a flor de piel, tu soltería. Quieres salir a conocer gente nueva, empezar a sentir esas mariposas en el estómago, pero pondrás los puntos sobre las sies porque querrás amar libremente, sin ataduras y sin apegos, un poquito lo que hemos mencionado antes, solo dejándote llevar por la pasión, el romance y la creatividad. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es alta en todos los sentidos. Podrás sacarle provecho si la administras como debe ser en todos los aspectos de hoy y mucho más en el ámbito del amor, que es la oportunidad para hacer algo que quieres y salir enaltecido o enaltecida. Para el tema positivo, lo que tienes que potenciar hoy es, sin duda, ver de forma clara, cristalina y directa, aprender a identificar lo que quieres, hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres hacer. Será súper positivo, sin duda. En negativo, cuidado porque si te enfocas solo en lo positivo, tendrás problemas para reconocer lo negativo y el que ignora lo negativo también está cegándose únicamente hacia una opción y es importante ver cuáles son los defectos y cuáles son las virtudes. También ten cuidado porque cuando lleguen los problemas no vienen con las soluciones al momento y deberás pasar por el proceso de evaluación y de reconocimiento. Ya sabemos que tú sueles tener tanta energía personal que quieres las soluciones para ya, para ahora, y hay que aprender a esperar a que las cosas vengan. Los problemas forman parte de la vida. Aprende de lo que pasa y acéptalos con humildad. Son momentos transitorios que se irán súper rápido, así que no te preocupes. Para los estudiantes, cuidado con las trampas. A veces sale mejor perder una materia y verla en el siguiente periodo a perder la carrera por hacer una trampa o copiar en un examen o que te pillen en algún tipo de manipulación y que descubran y te dañes para siempre. Si ese fuese tu caso, Aries, no olvides que va a haber un momento en tu futuro, sobre todo si son carreras serias, como abogacía o médicos o doctores de cualquier tipo de especialidad, que por favor no hagas trampa porque en un futuro vas a tener una gran responsabilidad. Así que, coherencia y sensatez en eso también. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día suave, tranquilo, dulce, muy suavecito, muy armonioso. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día divertido, con mucha chispa y con mucha alegría. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día dulce, estable y además os lleváis muy bien en temas de acuerdos, de papeleos, de documentos, todo lo que sea mover cosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!